Una serie de revisiones al ejercicio presupuestal de Durango, que están en la víspera de ser concluidas al 100% por la Auditoría Superior de la Federación, arrojan como resultado un probable desvío de recursos por más de 3 mil millones de pesos durante la administración estatal pasada y solo en el periodo 2012-2014, según consta en documentos en manos de tiempo y espacio. La información revela que de los 306 procedimientos de auditoría iniciados al Gobierno del Estado para los ejercicios presupuestales 2012, 2013 y 2014, fueron 78 los casos en que se detectó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, al ser estos recursos provenientes justamente del Gobierno de la República. Los resultados de 25 de estas auditorías ya están incluso en el área jurídica correspondiente para iniciarse denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, pues el proceso correspondiente a la instancia auditora llegó a su fin, en tanto que los 53 restantes están en la etapa final de integración de dictámenes. Respecto al monto probablemente desviado, este asciende a 3 mil 179 millones de pesos, de acuerdo al cálculo realizado por este medio de comunicación. El desglose muestra, además, que los probables desvíos van desde montos pequeños como 9 mil 370 pesos no devueltos al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa por concepto de sanción por retraso de obra, hasta una bolsa de 1 mil 700 millones de pesos no comprobados ante la Tesorería de la Federación. El daño al erario público federal es perseguido por instancias de ese mismo orden, por lo que corresponderá a la Procuraduría General de la República dar seguimiento a las denuncias que debe interponer ante ellos la Auditoría Superior de la Federación. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.